hola amigos qué tal espero que muy muy bien hoy en una ancestral vamos a crear un nuevo vídeo de nuestro apartado de hierbas y resinas mágicas antes de empezar te recomiendo que te suscribas a mi canal le des a la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos también puedes compartir mis vídeos en tus redes sociales y sin más dilación empezamos hoy en una ancestral vamos a hablar de la super hierba albahaca de sus propiedades y usos mágicos bueno la albahaca es una hierba que se utiliza mucho en la cocina por lo menos aquí en europa y es muy fácil de conseguir vamos a ver un poquito de sus propiedades mágicas su género es masculino el planeta que le rige es marte su elemento el fuego las deidades asociadas son bisnu y erzulie sus poderes están entre los de amor exorcismo riqueza facultad de de facultad de valor protección etcétera aunque vamos ahora mismo hablar un poquito más intensos de ello bueno la albahaca es una planta altamente poderosa y es utilizada en rituales de magia blanca para perpetuar o atraer el amor la felicidad y la pasión por eso es tan apreciada en el mundo esotérico para hacer pues rituales de amarre de unión de amor de prosperidad es considerada una planta sagrada sus poderes esotéricos también son conocidos para potenciar la fortuna y la sexualidad es una planta muy utilizada en el plano esotérico en la antigüedad desde muchas culturas y civilizaciones antiguas se dice o se cree que esta planta creció alrededor de la tumba de cristo tras su resurrección y muchas iglesias ortodoxas la usan para preparar su agua bendita y debajo de los altares colocan floreros llenos de albahaca un poquito como dato histórico curioso dentro del esoterismo la albahaca ha sido utilizada desde hace cientos de años como un amuleto de buena suerte pues se cree que es la planta por excelencia de la fortuna y de alejar la mala suerte esto es porque la albahaca absorbe energía negativa y la puede transformar en positiva así que sirve para cuando sientes que hay malas vibras o algún encantamiento hechizo brujería que quiera hacerte daño tan solo llena tu espacio con albahaca y notarás la diferencia también se usa la albahaca en casos de magia negra hechizos o mal de ojo pues se cree que rompe cualquier conjuro negativo hacia nosotros incluyendo celos envidia rencores gente tóxica que busca hacernos daño enemigos males de ojo etcétera como hemos dicho la albahaca por otra parte también se utiliza en muchos rituales de amor como la planta es un símbolo de fertilidad y romance en italia pues creen que las hojas semejan a corazones también que potencia el amor y el poder sexual hablando del amor también se puede usar en rituales para traer un nuevo amor o para liberarte de uno viejo que ya se ha vuelto negativo en sí como invoca la buena suerte y la felicidad puede ser un ingrediente frecuente en rituales para buscar o tener dinero amor protección y demás la albahaca es una noble planta o hierba aromática que es originaria de los países de asia y es considerada en la india como una planta bendita por sus diferentes propiedades medicinales y el poder esotérico infundido en ella además es excelente para atraer la prosperidad la abundancia el dinero y el éxito pues eso es lo que os puedo hablar un poquito de las propiedades mágicas de la albahaca por una parte nos limpia de cualquier ni te protege de cualquier energía negativa hecha contra nosotros y por otra parte la podéis utilizar en rituales de de endulzamiento de endulzamiento no perdón de florecimiento para atraer si queréis trabajar la sexualidad el amor la unión o por otra parte para trabajar lo que es dinero abundancia prosperidad éxito etcétera bueno eso es un poquito de acuerdo a sus propiedades esotéricas vamos a hablar un poquito de los usos que puedes darle a la albahaca y un poquito en la memoria popular para lo que se cree un poquito que se utiliza dicen que el agradable perfume de la albahaca fresca produce simpatía entre dos personas y por eso se emplea para apaciguar por perdón el mar carácter entre los amantes también se añade los inciensos de amor y a los saquitos y las hojas frescas se frotan contra la piel a modo de perfume amoroso natural en la antigua europa oriental se creía que un joven amaría a cualquier mujer de cuya mano aceptará una ramita de albahaca esta también se emplea en las adivinaciones amorosas coloca dos hojas frescas de albahaca sobre un carbón encendido si permanece donde las has puesto y se queman rápidamente hasta hacerse cenizas el matrimonio o la relación será armonioso si hay cierta precipitación la vida de la pareja se verá perturbada por riñas y si las hojas se separan con rapidez la relación no será deseable deseas saber si alguien es honesto o promiscuo pongan a pon una ramita de albahaca en su mano se marchitará de inmediato si dicha persona es ligera de amor esta planta proporciona riqueza aquellos que la llevan en los bolsillos y se utiliza para atraer clientes a un negocio colocando un poquito en la caja registradora o en el marco de la puerta la albahaca asegura que la pareja permanece fiel esparza albahaca seca por todo el cuerpo mientras esta duerme especialmente sobre el corazón y su relación quedará bendecida por la fidelidad igualmente se esparce por el suelo porque donde ella está no puede vivir el mal se emplea en los inciensos de sorcismos y en los baños de purificación a veces se echa pequeñas cantidades de albahaca seca en cada habitación de la casa para su protección se decía que las brujas bebían media copa de zumo de albahaca antes de salir volando por los aires con sus escobas según el antiguo hechizo una mujer o un hombre no podrá comer ningún alimento si en secreto se le coloca la albahaca la albahaca bajo el plato finalmente como regalo atrae buena suerte a un nuevo hogar ya veis cuántos usos populares o dichos populares tiene la albahaca a mí me gusta mucho siempre que hablo de hierbas lo sabéis utilizar las secas vale porque lleva impregnada toda la energía de la planta y pues evitamos un poquito que contengan pues insectos algún bichito incluso hongos que al echarlo por el cuerpo pues bueno sea un poco perjudicar perjudicial perdón para pues nuestra piel o la salud etcétera a mí me gusta mucho el formato seca más suelen ser ya productos que están ritualizados y cogidos con lunas especiales bueno ya que hemos hablado extensamente de la albahaca y sus propiedades mágicas vamos a hablar un poquito en que con cómo por perdón podemos utilizar la albahaca bueno pues así seca va muy bien para hacer nuestros baños espirituales famosos baños de siete días herviremos una cucharada sopera aproximadamente de albahaca la podemos mezclar con otras hierbas vale o con esencias o con aguas esotéricas como estas hierbas tiene por una parte esa energía de limpieza pero por otra parte tiene esa energía de florecimiento para el amor o para el éxito habrá que decretar muy claro para qué lo queremos hacer ese baño o ese hechizo y mezclarlo por supuesto con los ingredientes correspondientes a lo que queramos conseguir o sea si la utilizamos por ejemplo con ruda salvia palo santo rompe zaraguay espanta muerto roble muérdago mandrágora será para limpieza y protección pero si en cambio lo mezclo con hierbas por ejemplo hierbas dulces con rosas lavanda patchouli azar pues va a estar enfocado lo que es el amor si en cambio voy a mezclarlo para el éxito la prosperidad el dinero pues con abre caminos con hinojo canela estamos trabajando pues con la energía hacia el dinero o el éxito o la suerte tenemos que saber muy bien hacia dónde lo enfocamos y qué ingredientes son los correspondientes para que no se haga ahí una mezcla o lanza un poco rara y no nos sirva para nada vale es muy importante las mezclas en la magia porque puede hacer que un hechizo salga adelante o que totalmente se nos tumbe vale haremos la cocción con las esencias o con las hierbas correspondientes a lo que queramos conseguir vale echaremos una cucharada sopera por cada uno de los ingredientes que queramos conseguir lo dejaremos reposar un poquito y sobre todo enfriar para no quemarnos el cuerpo previamente nos ducharemos con nuestro gel de ducha o jabón esotérico y luego pues lo podéis poner quitarle las hierbas las podéis colar a mí me gusta con las hierbas vale pero eso ya es un poquito personal lo echamos de cuello para abajo diciendo decretando siempre lo que queremos conseguir muy importante para activar y para que energía se vaya a ese sentido en concreto sobre todo en hierbas que son tanto para despojos como para florecimiento vale lo decimos no nos ni nos aclaramos ni nos secamos lo haremos por siete días da igual qué día empecemos o la hora que no lo hagamos pero tienen que ser siete días seguidos mientras os secáis pues bueno luego hacéis así un poquito en el cuerpo pues por ejemplo así y la hierba seca se cae por eso a mí me gusta hacerlo con la hierba para que llevan energía y bien de la hierba pero igualmente si no queréis o no tenéis tiempo lo podéis colar no pasa nada si lo hacemos por la bañera pues igual nos duchamos previamente llenamos la bañera echamos el contenido en la bañera con hierba o sin hierba nos sumergimos hasta el cuello y con la con la voz decretamos lo que queremos conseguir de la energía de la hierba albaca así para limpieza para el amor o para el dinero o para lo que sea cuando salimos de la bañera igualmente ni nos aclaramos ni nos secamos igualmente lo haremos por siete días seguidos de igual el día que empieces o la hora para baños otro uso que va muy bien la hierba es para vestir velas cogeríamos la vela del color que quisiéramos para el propósito mágico que queramos conseguir le pondríamos el aceite correspondiente y alrededor de la vela pondríamos lo que es la hoja seca de albahaca así tenemos un velón totalmente vestido para el propósito que lo queramos conseguir igualmente cuando encendemos decretamos lo que queremos conseguir otro uso para hacer saumerios igualmente podemos mezclar con otro tipo de hierbas indiferentemente es muy importante saber si son para limpieza, para el amor o para el dinero de las anteriormente dichas y le haremos los saumerios en nuestra casa, en nuestro negocio igualmente por siete días seguidos y es indiferente el día que empieces o la hora que lo hagas previamente cerraremos todas las ventanas, todas las puertas haremos el saumerio de la parte más adentro de la vivienda o del negocio hacia afuera y cuando se termine abriríamos mientras lo hacemos el saumerio importante tenemos que decir nuestro decreto, nuestro deseo, nuestra oración o nuestra afirmación cuando se apague abriremos todo para que la energía si es mala se vaya y si es nuestro deseo que se vaya al universo también podemos hacer con la cocción de albahaca limpiar nuestra casa, nuestro negocio aquí sí que diría que no lo echéis con hierbas, que coléis las hierbas para que no se quede el suelo lleno de hierbecitas igualmente haremos las mezclas siempre y cuando para lo que lo queramos conseguir por favor cuando lo hacemos para temas de fregasuelos importante no mezclar, no echar ninguna lejía, ni detergente, ni producto químico, ni fregasuelos solo el agua y el producto esotérico, aquí en este caso la cocción y limpiaremos igualmente de dentro de nuestra casa, nuestro negocio hacia afuera siete días seguidos y el agua lo echaremos preferiblemente fuera de nuestro negocio, nuestra casa por un desagüe y creo que no se me escapa ah, también muy importante para hacer saquitos de protección para nuestra casita o de suerte o para el amor, que este sirve para todo la albahaca es que va para todo para saquitos de protección podéis ponerlo, pues ponéis una telita del color correspondiente a lo que queramos utilizar, pues rosa o roja para el amor, amarillo verde o naranja para la prosperidad negro, blanco, violeta para la limpieza o protección echaríamos un poquito de albahaca podemos echar otra de las llevas para complementar y podemos poner pues algún amuleto algún cuarzo ¿vale? para complementar el saquito lo puedes llevar tú siempre encima o tenerlo pues en tu casa en el linten de la puerta o la entrada de la puerta ¿vale? para protección o en tu altar también lo puedes poner ¿vale? también ahora que hablamos de altar con el agua de albahaca con la cocción de albahaca está muy bien para limpiar pues bueno nuestro altar de energías negativas o pues si tenemos amuletos de suerte va muy bien para limpiar los amuletos de suerte etcétera bueno amigos como veis la albahaca tiene muchos usos a nivel espiritual esa parte de culinarios y es una planta que está muy bien que tengáis siempre en casa porque sirve un poquito para todo limpieza, protección amor, abundancia prosperidad y éxito bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo sobre las propiedades usos esotéricos de la albahaca si es así darme un like para yo saberlo y sigo siguiendo en este caso otros vídeos pues de acuerdo con esta temática que son las hierbas o resinas esotéricas bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo y espero ese like y nos vemos en el siguiente un saludo